¿Cuánto tiempo te hiciste daño? ¿Cuántas veces te viste en el espejo sin aceptarte? ¿Cómo te convertiste en tu peor enemigo? Nunca es tarde para volver a empezar. La vida es hoy. Amate, perdónate, mírate de nuevo y dilo fuerte. Gracias. Te hice llorar sin necesidad. Te amo, prometo. No podemos volver a empezar. Te amo completo. No hay nada que debas cambiar. Gracias por amar sin jamás juzgar. Gracias por confiar y darme otra oportunidad. Gracias por soñar y nunca parar. Rescatarme de esta soledad. Ponerme en libertad. Lo siento, nunca te supe escuchar cuando más lo querías. Perdóname, no te quise lastimar con lo que te hacía. Te amo, prometo. Te amo, prometo. Podemos volver a empezar. Te amo completo. No hay nada que debas cambiar. No hay nada que debas cambiar. No hay nada que debas cambiar. Seguridad. No hay nada que ustedes pudimos dejar. No hay nada que debas cambiar. No hay nada que debas dairy a lastroza. Soñar con tu y ''y친'' Cuando ya arrive and live, No hay nada que debas cambiar. No hay водa, no hay nada que debas ir entrenando. Solo hay nada que debas cambiar. Y no hay nada que debas cambiar. Gracias por soñar, y nunca parar, y rescatarme de esta soledad, y ponerme en libertad, ponerme en libertad. Te amo, te prometo, podernos volver a besar, te amo, te prometo, gracias, gracias, gracias. Te amo.